Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juzguen ustedes si está bien a los ojos del Señor obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Cómo callar delante de los hombres lo que hemos visto y oído? La misión cristiana no es proselitismo, sino mero anuncio de las maravillas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Anunciar el Evangelio es la tarea de todos los cristianos. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte y ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este sábado octava de la Pascua, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros, Cristo, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad, es piedad de nosotros, ven piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, amén! Gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, de Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, de Espíritu Santo. A Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración. Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces, les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Por qué no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén, a fin de evitar de que la cosa se divulgue más entre el pueblo? Debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron, Juzguen si está bien a los ojos del Señor, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuenan las carpas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena Aquella de quien había echado siete demonios Ella fue a contar a los que siempre lo habían acompañado Que estaban afligidos y lloraban Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo Y que lo había visto, no le creyeron Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia el poblado Y ellos fueron a anunciarlo a los demás Pero tampoco les creyeron Enseguida se apareció a los once Mientras estaban comiendo Y les reprochó su incredulidad y su obstinación Porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia a toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, aquí estamos leyendo San Marcos, estamos en la última parte Capítulo 16 Capítulo 16, 8 termina el Evangelio de San Marcos En una forma bruta Y después viene esta continuación Del 9 Y aquí tenemos hasta el versículo 15 Y aquí se hace una síntesis Que nos presenta el evangelista Marcos Nos presenta todo lo que había sucedido De las apariciones Apariciones, apariciones Del Señor resucitado Y se resaltan dos cosas muy importantes Vean le añade Dos cositas importantes Por un lado Se nos dice ahora siempre La urgencia La urgencia es que tenemos que anunciar Que Jesús está resucitado Vean, por una parte Cada momento Ella fue a contarlo Siempre va a contarlo Pero por otra parte También La incredulidad La incredulidad Dos cosas aquí Dos cosas En todas las apariciones Pero ya que yo me Enseguida ¿Qué es lo que pasó aquí? Ha resucitado al Señor Y entonces enseguida Vamos y anunciamos Lo que nosotros vemos ¿Y los otros qué hacemos? Nos quedamos panchos Mirando Y diciendo Va, es la heredad Jesús Está vivo Jesús está vivo Entonces la incredulidad Son dos cositas entonces Por una parte Esa urgencia Anunciar Vayan Anuncien Digan Cristo está presente Cristo está vivo Cristo ha resucitado Cristo es el que va a cambiar Y transformar nuestra vida Queridos hermanos La verdad ya es ¿Cuello? No ya cambiamos Ay, nunca Algunos piensan Que va a ser el dinero Sí, el dinero Como decía Santa Teresa de Ávila Puede hacer mucho Dice Santa Teresa Puede hacer mucho El dinero Puede hacer mucho Pero dice El dinero y Dios Dice Santa Teresa Bien utilizado ¿Verdad? Lo hace todo Pero sin Dios Sin Dios A ver ¿Qué es el samanio? Esta y te digo En la De tanto que han robado Esta y plata Pero ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacen? No hacen nada ¿Se dan cuenta? Ahora Si verdaderamente Así Poniéndonos más Ejemplo de una santa Tan conocida Doctora de la iglesia Santa Teresa de Ávila Que te diga eso ¿Verdad? Dios solo Puede hacer muchas cosas Muchas cosas Cuando uno le tiene a Dios En su corazón El dinero Porque tiene mucha plata Puede hacer muchas cosas También Pero cuando tenemos Los bienes Las riquezas La naturaleza Eso es lo que quiere decir El dinero ¿Verdad? Tener todas las cualidades O sea Cuando ponemos A Dios En primer lugar Y sabemos utilizar De los recursos Que el Señor Nos ha dado Utilizar al favor Del pueblo De la gente Para llegar A la dignidad humana Ciertamente Que vamos A llegar A nuestro objetivo De lo que Dios quiere Para que Dios Nos había creado Bueno Entonces estos dos La incredulidad Es la otra Imposible Nos queremos Simplemente Nosotros ¿Verdad? Aprovechar Y por eso es que Jesús De cierta manera Aquí Miren todo lo que Estábamos leyendo Reprocha Pero absolutamente Y totalmente La incredulidad De sus discípulos Pero siempre Con esa urgencia A pesar de la incredulidad Nos dice justamente Por eso Vayan Anuncien Hagan conocer Nos frena ¿Verdad? Siempre la incredulidad De la gente A la hora de misionar Y entonces Por eso Pedimos al Señor Esta gracia Primero El que nosotros Podamos adherirnos Porque ustedes Saben muy bien Aquí podemos decir Tres palabritas Importantes Para entender Lo que es El creer ¿Verdad? Creer en hebreo Se dice Amén Amén Cuerpo de Cristo Amén Quiere decir Yo creo Pero ¿Qué quiere decir Creer Y qué quiere decir Amén? ¿Saben qué quiere decir? Adherirse Adherirse Es yetu Es Amén Creer Quiere decir eso Nuestro credo ¿Qué quiere decir Nuestro credo? Que nosotros Nos aferramos A estas verdades Que el Señor Nos revela Y entonces Cuando te está diciendo Aquí Que ustedes Tienen que ir Anunciar Vayan Anuncien Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia A toda la creación Para que todos Para que todos puedan Creer Creer En el Señor Es decir Para que podamos Adherirnos A la buena noticia De Dios Eso que Él Nos ha traído Eso que Él Nos está regalando Pero Tenemos que ser Ciertamente Nosotros Los primeros Que nos aferremos A la gracia Del Señor Y entonces Tenemos que demostrarlo Y entonces Claro Ahí vamos a ser Apóstoles Es ahí donde nosotros Vamos a llevar A Cristo resucitado A nuestra familia A nuestra iglesia A nuestra capilla A nuestra sociedad A nuestro mundo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Oraciones y peticiones A cada intención Respondemos Cristo El resucitado Escúchanos Cristo El resucitado Escúchanos Por el párroco De nuestra comunidad Para que Esté atento A los desafíos De las familias En este tiempo Y responda Desde la fe En Jesús Resucitado Oremos al Señor Cristo El resucitado Escúchanos Por las familias Para que sepan Manifestar Su compromiso De bautizados Y actúen Como verdaderos Seguidores De Cristo En este mundo Oremos al Señor Cristo El resucitado Escúchanos Por las autoridades Para que sepan Captar Las necesidades Del pueblo Y atiendan Desde un cambio De estructuras Ayudando A promover Las capacidades De los niños Jóvenes Y adultos Oremos al Señor Cristo El resucitado Escúchanos Por nuestros difuntos Para que el Señor Para que el Señor Resucitado Les conceda La salvación Oremos al Señor Cristo El resucitado Escúchanos Padre amoroso Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Al fin de fin Este señor Juntos Queremos De estar Con tu cuerpo Y tu sangre Señor Será más fácil Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecador y final, concebida sin pecador y final, oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, Concerbida sin pecador y final, Concerbida sin pecador y final, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.